Estoy seguro que como yo estabas cansado en las típicas melodías RKT, el típico trompetito Bueno, hoy les voy a encontrar rápidamente 5 melodías RKT Gratis, para que las puedan descargar, las puedan usar, puedan hacer lo que quieran No necesitan dar regrechos, nada, lo único que les pido es que Mínimo me nombren, digan, bueno, esta melodía, me ayudó, flipo Así que nada, un poquito de cómo estuve haciendo esto fue que Estaba el pedo en la casa de mi hermano Santos, seguro lo conocen por la propina Y bueno, vamos a hacer algo para la gente Y escucha, escucha, mucho El Cacerío, Lalo DJ, Gusti DJ, muchos mix de hoy en día, DJs, todo Y me gusta el sonido que están teniendo, a dónde están apuntando Ir más hacia lo electrónico, así que quise darle esa chispa que hoy en día Tanto caracteriza los RKT, ¿no? Que es bien lo electrónico, y luego punch y pum, pum, pum Así que bueno, les dejo a viajar, cualquier cosa me avisan Voy a hacer esto seguido, si quieres lo pueden seguir en Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!